Bueno, tenemos en una capilla, que es la Capilla de San Ignacio, a las 18 horas, y acá en el Templo Parroquial, las dos misas, tanto de hoy 24 y mañana 25, serán a las 21 horas. Hoy estamos viendo que, quizás por ser la fecha tan especial, mucha gente se acerca, por ejemplo, ahora la mañana viene mucha gente entrando en la catedral, y de alguna manera intentando comunicarse con Dios. Bueno, el hecho de estar en el centro geográfico de la ciudad hace que casi todos los días pase mucha gente a rezar, hoy hay un poquito más de gente que circula, por ahí es atractivo el pesebre, como algo diferente sentarse ahí a rezar, sí, genera un poquito más de búsqueda y de encuentro con Dios. ¿La gente busca siempre a Dios o lo busca solamente en estos días especiales, caso Navidad, Pascuas? Y podemos decir que hay un degradé, hay gente que lo busca todos los días o semanalmente, otros ocasionalmente, cada uno lo va haciendo conforme a su forma de entender la religión, la fe, y bueno, es positivo, digamos, siempre va a ser mejor que no buscarlo, que no tenerlo, digamos, ¿no? Cada uno irá experimentando y a veces el descubrirlo presente en situaciones tal vez no previstas hace que tal vez descubra que lo puede tener más tiempo, pero la idea es que desde Dios Él quiere estar todos los días en nuestra vida, y desde nosotros va a depender del tiempo, el espacio y el lugar que le demos. Desde un tiempo a esta parte, desde años a esta parte, que vivimos en una sociedad consumista y demás, mucha gente toma la fiesta como de Navidad y por ahí le pierde el sentido original que es festejar el natalicio de Jesús, sino que lo ve más por una cuestión comercial de fiestas, de regalos. Sí, yo que estoy acá en Gualeguaychú no hace un año, estuve 20 años en Concepción de Uruguay, básicamente la cantidad de gente que se acercaba a lo que era la parte propiamente religiosa prácticamente es invariable. De hecho, sí, toda la realidad del hombre está marcada más por el consumo últimamente, y de hecho estas fiestas también. De todos modos, siempre hay cosas positivas, porque de hecho el hecho de que alguien se acuerde de un ser querido y lo vaya a visitar porque es Navidad, o que se junten a preñar una comida, que tal vez sin mucho sentido religioso, pero es un sentido humano y es positivo, y tiene que ver con estar cerca, a veces perdonarnos, y bueno, comprar algo y regalárselo a alguien también es bueno, digamos. Bueno, tal vez no es lo estrictamente religioso lo que prima, pero son valores buenos porque nos hacen recordar que somos seres humanos, que tenemos sentimientos, que por ahí tenemos a personas olvidadas, aunque sea, y bueno, visitarla una vez al año es mejor que no visitarla nunca. De última, sé que siempre la idea es sacar lo que hay de bueno y de positivo en cada situación. Por último, le pedimos una reflexión y un mensaje para los guleguaychenses en esta fecha tan particular. Bueno, es importante aprovechar todas las cosas que nos regala Dios en cada momento, y ya que tenemos el corazón un poquito más predispuesto por todo lo que significa Navidad, porque bueno, tiene esta característica, todo el mundo lo celebra, ¿no? Y bueno, quien pueda tomarse un ratito a pensar que uno de los signos importantes de la Navidad es la luz, ¿no? A mi espalda está la corona del viento, esas cuatro velas que vamos encendiendo progresivamente en cada fin de semana, que nos retoran eso, caminamos hacia una luz, ¿no? Y una luz ilumina, nos ayuda a ver mejor y a caminar mejor. Podríamos pensar en San José, que aparece muy poquito, y sin embargo, al menos con poco escrito de él, con tantas cosas profundas que hizo, como tener que acompañar una situación de vida que no había pensado, como si era el papá adoptivo de Jesús. Y lo podríamos pensar esta noche en el pesebre. Él quería darle lo mejor a su mujer para que nazca el hijo bien, y se encontró que lo tenía, lo tuvo que tener en un portal, en un pesebre, casi en un chiquero. Se encontró que había animales y suciedad, y sin embargo, en vez de frustrarse, enojarse y buscar lo negativo, bueno, se la ingenió para que ese lugar sea acogedor y permita que su hijo nazca, ¿no? Bueno, para eso viene a Dios nuestra vida, no para sacarnos los problemas, sino para darnos un sentido más profundo y que aunque a veces las cosas no salgan como uno quisiera, bueno, con la gracia de Dios las podemos sacar adelante. Gracias.